La Secretaría de la Función Pública se deslindó de las acusaciones de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre una supuesta omisión en su declaración fiscal, patrimonial y de intereses. En un comunicado, la dependencia federal explica que los datos referentes a conyuges concubinos y dependientes económicos de los servidores públicos, se oculta para proteger los datos personales de terceros. Sueldazo de Alfonso Romo se trata de un error, AMLO, la plataforma de Claranet sólo hace públicos los datos del declarante. Si se opta por hacer pública la declaración patrimonial, el sistema no publica información del cónyuge, concubina o concubinario o dependientes económicos para proteger los datos personales de terceros, señala la SFP. Sánchez Cordero responsabiliza a SFP luego de que Sánchez Cordero responsabilizó directamente al director general de responsabilidades y situación patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, Fernando Martínez García, de no transparentar por completo la 3D3, donde incluye un penthouse de 11,1 millones de pesos en Houston, de la cual también es propietario su esposo. La función pública justificó que esa información sólo puede hacerse pública en las plataformas digitales, mediante el envío de una nota aclaratoria, con el consentimiento del servidor público y los involucrados. Política. Niega Olga Sánchez Cordero diferencias con Silvano Aureoles. Una vez presentada la declaración patrimonial no se pueden hacer modificaciones directas a lo asentado en el formato. Sólo pueden hacerse las decisiones pertinentes a través de la opción de nota aclaratoria, la cual no es pública, a menos que el declarante lo solicite en la propia nota, sostiene la dependencia encabezada por Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, exclusiva, el vídeo de la autopsia de Colosio, Un secreto de Estado también reportó que a la fecha, han atendido puntualmente de 154 solicitudes de funcionarios públicos de todos los niveles quienes solicitaron revelar por completo toda la información relacionado a sus bienes patrimoniales y posibles conflictos de interés. La Secretaría de la Función Pública reitera su compromiso. Con la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas como principios esenciales de una nueva ética en la vida pública del país garantizó.